Hola, bienvenido a Inglés Fácil. Vamos a trabajar el verbo to be en la forma afirmativa, interrogativa y negativa. Además, agregué algunos ejercicios para que puedas practicar. Antes de ir al verbo to be, vamos a revisar subject pronouns, pronombres de sujeto. Y te voy a decir en español, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, el objeto o eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Por ejemplo, he is from Mexico. He es mi subject pronoun, is es mi verbo y from Mexico es mi complemento. Aquí está la estructura, subject plus verb. Y es la forma en que vamos a trabajar nuestro verbo to be. Observa este otro ejemplo donde sustituimos el nombre por un subject pronoun. Juan is from Mexico. He is from Mexico. Estoy cambiando Juan por he. Subject plus verb. El verbo to be tiene tres formas. Am, is, are. Y el verbo to be significa ser o estar. Lo utilizamos para describir personas, animales o cosas. Por ejemplo, he is an intelligent boy. Él es un niño inteligente. También lo usamos para hablar acerca de las edades de las personas. Por ejemplo, he is five years old. Él tiene cinco años. En inglés no es igual que en español. Para decir la edad tenemos que decir is con is, am o are. También lo empleamos para decir de dónde es alguien. Por ejemplo, she is from Italy. Ella es de Italia. Y también lo usamos para hablar del trabajo, la ocupación de alguien. ¿A qué se dedica? She is a teacher. Ella es maestra. ¿Qué es? También lo usamos para decir cuánto cuesta algo o cuánto es de algo. Por ejemplo, it's ten dollars. It's ten pesos. It's ten pounds. Etcétera. Usamos eat para animales, lugares y cosas. Por ejemplo, it is a giraffe. Es una jirafa. Aquí, el it, algunos lo usan como eso. Eso es una jirafa. Bueno, si lo quieres usar así, está bien. Si lo puedes comprender mejor. Pero no se dice eso, aunque es entendible. It is a ball. Verbo to be en forma afirmativa. Long form. En la forma larga, es decir, escrito de forma completa, es I am, you are, he is, she is, it is. En inglés hablado, generalmente escribimos la forma corta, la forma contraída. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, you are, you are, it is, it is, you are, you are, you are. Fíjate bien que para he, she, it vamos a utilizar is. He is, she is, it is. Y aquí tenemos un ejercicio para completar con am, is o are. Tienes que escribir sobre el espacio lo que falte. Tienes que escribir sobre el espacio lo que falte. Tienes que escribir sobre el espacio lo que falte. Y aquí tenemos la respuesta. Si tuviste tiempo para detener tu video y completar el ejercicio, muy bien. Si no, aquí vamos a hacerlo juntos. Number one. I'm o I am Italian. Acuérdate, estamos usando subject pronoun, subject, más, plus, verb to be. Y el complemento. Sujeto, verbo, complemento. U objeto. Número dos. Number two. My last names, o my last name is, Smith. Number three. You are, or you are, a doctor. Number four. He's, or he is, my friend. Number five. They are, or they are, Brazilian. Number six. She's, or she is, from Spain. Number seven. We are, or we are, in room four. Number eight. It's, or it is, my cat. Aquí tenemos otro ejercicio. En este ejercicio vamos a poner las oraciones en orden. Unscramble the sentences. Y vas a seguir la estructura que ya te mencioné. Subject plus verb be, que es am, is, or are. Tenemos la oración en desorden y tú la vas a acomodar. ¿Ok? Y aquí tienes las respuestas. Tenemos sujeto. Observa todo lo que tienes del lado izquierdo. Y todo el lado derecho en rojo. Que nos dicen las respuestas. Number one. It is a boring film. Tenemos sujeto, más verbo to be, más complemento. Number two. She is my friend. Number three. It is my new tablet. Number four. He is from Australia. Number five. Number five. They are singers. Number six. My teacher is Japanese. Number seven. We are from Spain. Si quieres, puedes volver a hacer las oraciones, pero ahora con la forma contraída. Chécalo para la forma corta y es un poquito más de práctica para ti. Ahora revisemos la forma negativa. They are friends es mi forma afirmativa. ¿Cómo lo cambio? They are not o they aren't friends. Es la forma que voy a utilizar del verbo to be para they. They are friends. They aren't friends. Aquí tenemos las contracciones que vamos a utilizar en la forma negativa. Acuérdate que las contracciones se utilizan en inglés hablado o en escritos informales, como en mensajes de texto, como en correos electrónicos informales. Aquí tenemos completa la tabla de negativo, forma negativa. Long form. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Y tenemos la forma corta que te había mencionado en la diapositiva anterior. I am not. I am not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Fíjate bien que tenemos He is not. She is not. It is not. Not es con isn't. Ahora, la forma en español es solamente agregándole la negación. Por ejemplo, I am not. Yo no soy. Yo no estoy. You are not. Tú no eres. Tú no estás. He is not. Él no es. Él no está. She is not. Ella no es. Ella no está. It is not. Eso no es. O eso no está. Si así lo quieres decir. Pero lo correcto es. No es. No está. We are not. Nosotros no somos. Nosotros no estamos. You are not. Ustedes no son. Ustedes no están. They are not. Ellos no son. Ellos no están. En español, con frecuencia, omitimos el yo, tú, él, ella, dependiendo de la oración que digamos. Pero en inglés sí es necesario utilizar I, you, he, she, it, we, you y they. He is not. She is not. Para la tercera persona. Recuérdalo. Verb to be. Interrogative form. Para la forma interrogativa únicamente vamos a cambiar el subject pronoun de orden. Vamos a anotar primero el verbo to be, después el subject pronoun, el resto de tu oración y question mark, signo de interrogación. Ahí tenemos am I, soy yo, estoy yo, are you, eres tú, estás tú, is he, es él, está él, is she, es ella, está ella, is it, eso es, eso está, es o está, are we, somos nosotros, estamos nosotros, Are you, son ustedes, están ustedes, are they, son ellos, están ellos, recuerda, para he, she, it vamos a utilizar is, porque es la tercera persona de singular. Para las respuestas cortas de preguntas tenemos lo siguiente, fíjate, question, the question is am I, las respuestas cortas pueden ser así, Yes, you are, no, you aren't, en la respuesta afirmativa corta tiene que ir completo are, pero en la forma negativa tiene que ir en forma negativa, aren't y en forma corta. Question, are you, answer, yes I am, no I'm not, question, is he, yes he is, no he isn't, is she, yes she is, no she isn't, Is it, yes it is, yes it is, no it isn't, are we, yes we are, no we aren't, are you, yes you are, no you aren't, are they, yes they are, no they aren't. Y recuerda, para he, she, it es con is, aquí resumimos la forma interrogativa, he is happy, is he happy, y recuerda la estructura, am, is, are, más tu pronombre de sujeto, subject pronoun, Respuestas cortas, respuestas cortas, yes he is, yes, más subject pronoun, más verbo to be completo, no he isn't, no, más he, que es tu subject pronoun, más isn't, en la forma corta. Aquí resumimos la forma negativa, he is happy, sujeto, más verbo to be, más complemento, forma negativa, he isn't happy, o he is not happy. Y vamos a practicar, forma negativa, y forma interrogativa. Number one, I am a student, y tenemos entre paréntesis la forma negativa. Number two, you am my friend, number three, am he happy, number four, she am very tall, Number five, eat, mmm, a black cat, number six, mmm, we, in Canada, number seven, mmm, they, from Japan. Hay que contestar con forma negativa o interrogativa. Y si ya tuviste tiempo para contestar, o detuviste tu video, aquí tenemos las respuestas. I am not, o I am not, o I am not a student, number two, you are not, or you aren't, my friend, number three, is he happy, number four, she is not, or she isn't, very tall, number five, it isn't, or it is not, a black cat, number six, are we in Canada? Number seven, are they, from Japan? Aquí tenemos un ejercicio más para practicar questions. Ok, vamos a poner la oración en orden con respuesta corta. Recuerda la estructura. Verbo to be, más subject pronoun, más complement. Respuesta corta, si es con yes, tiene que ir completo el verbo to be y el subject pronoun, y el no, tiene que ir en forma corta la respuesta. Y aquí tenemos las respuestas. Recuerda que nuestras respuestas en afirmativo deben tener yes, más subject pronoun, más verbo to be completo. Y para el negativo, no, más subject pronoun, más el verbo to be en forma corta. Ok, number one, are you Mexican? Yes, I am. Aquí esta pregunta podría ser ambigua dependiendo si me están preguntando a mí o me están preguntando, o nos están preguntando a mi amiga y a mí. Are you Mexican? Yes, I am. Pero si somos dos o más. Are you Mexican? Yes, we are. Number two, are Tom and Lucy friends? No, they aren't. Aquí estamos hablando de Tom y Lucy son ellos. Le corresponde they. Is she American? No, she isn't. Is he from Korea? Yes, he is. Am I a good singer? Yes, you are. Is it your car? No, it isn't. Recuerda la estructura para que puedas realizar tus oraciones sin problema. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó regálame un like y suscríbete. Te veo a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.